Nos encontramos acá en el cumpleaños de mi tía Tukita, la risa contagiante de la tía Tukita. A ver, aquí está la que pone siempre la alegría en la fiesta. Y estamos celebrando los 78 años. ¡Que viva la Tukita! ¡Que viva la Tukita! ¡Que viva la Tukita! ¡Así es todos! ¡Saluda a la familia! ¡Saluda a la familia! ¡A ver, saluda a la familia! ¡A ver, un saludo a Tukita! ¡Un saludo para la familia! ¡Saluda a todos! ¡Está muy emocionada! ¡Grada! ¡Grada! ¡No sé dónde está! ¡Está muy emocionada la Tukita cumpliendo los 78 años! ¡Grada! ¡Así es de aquí ha venido! ¡Mucha familia! A ver, aquí están las hermanas, sobrinas, nietas, bisnietos de todo un poquito. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Voy a empujar la mesa más allá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que viva la cumpleañera! ¡Que viva! Excelente, excelente ¡Que viva los que bailan! ¡Que viva! ¡Que viva los que chismean! ¡Que viva! Por acá tenemos al solitario Elkin, que no quiere entrar ¿Alguien más está por acá? A ver un poquito más acá, un poquito más acá Acá están aquí, vean Acá han estado, dice el yerno y el suegro que se lleva muy bien, han estado los dos acá conversando Saludos de la Puerta de Manaví El Carmen, para toda la gente del Ecuador Muy bien, muy bien, muy bien Y de la Puerta de Manaví Excelente, excelente, entonces aquí disfrutando del cumpleaños de la tuquita Por acá también Acá se dice que Elkin no quiere entrar ¿Qué tal? Está bien acompañado, ¿con quién estás acompañado tú aquí? Mira, mira Mi Dorita y mi David Ambos Manavas, amigo Aquí está Dorita Es la Dorita, dice, no se la ve pero que hace la Dorita Es el racista, díme Es mi oreña Muy bien, muy bien, entonces ¡Excelente, excelente! ¡Excelente, excelente! ¡Gracias!